¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder recibirlos nuevamente en este su canal Mi nombre es Asinorev y hoy quiero compartirles un diseño en vitral Es un diseño en donde voy a estar utilizando los geles vitral Chicas, chicos, si ustedes no los tienen, bueno, pueden hacer una combinación de top coat Con un pigmento o un gel de los colores que ustedes quieran Y pueden realizar este diseño Realmente es muy fácil Aquí no es tanto el diseño en sí, sino que también me gustaría compartirles Cómo poder realizar otro tipo diferente de rosa Ya les he compartido dos anteriores, entonces el día de hoy pues vamos a ver un tercero Y aquí lo primero que hice fue pasar un tono azul en lo que es la base Le di dos capas, lo metí a curar a lámpara Y ahora voy a estar poniendo un tono en rosa un poquito más sólido Más o menos traslúcido diría yo De... en una forma circular Vamos a hacerla circular Vamos a darle también dos pasadas para que se note Y ustedes pueden hacer una, pueden hacer dos o pueden hacer la figura que quieran En este caso les digo pues vamos a estar haciendo una rosa Para ello vamos a estar utilizando un painting gel en negro Y un liner, el más delgadito que tengan En caso de que no tuvieran liner, chicas Que se pudiera utilizar Bueno, se puede utilizar por ejemplo una punta de alfiler, una aguja O incluso un palillo de dientes, mondadientes como le dicen en otros lugares Vamos a contornear, es decir que vamos a pasar una línea Todo alrededor de nuestra circunferencia Tratando de que quede muy muy delgadita Les sugiero que metan a curar a lámpara por 10 segunditos nada más Para que vaya quedando cada una de las líneas y ya no tengan que corregir A esta circunferencia vamos a tratar de que muy pegadito en los bordes Hacerle dos, dos divisiones de esta manera Tienen que quedar exactamente Digamos a la misma distancia entre cada uno de los lados Para que su flor quede nivelada Volvemos a meter a curar a lámpara Y luego vamos a volver a trazar dentro de este espacio que quedó Otras dos líneas Va a ser lo único que vamos a estar haciendo Vamos a ir como cerrando pero únicamente de dos en dos Y vamos a terminar con un triángulo muy muy pequeñito Que sería el centro de nuestra rosa Es muy fácil, la verdad es que no tiene ningún grado de dificultad Lo puede realizar desde cualquier nivel una persona que está iniciando Y bueno puedes utilizarlo también en otros diseños No nada más en vitral Puedes utilizarlo en cualquier otro Y combinarlo con la técnica de tu preferencia Vean nada más como estamos marcando dos líneas cada vez Y vamos cerrando así este centro Lo que vamos a hacer a continuación Es rellenar, rellenar con color todos los espacios Esto va a ser lo más fácil Esto se los vamos a dejar ya que se explique por sí solo Más adelante Ahorita que ya repasamos todo lo que son las líneas dentro de nuestra flor Vamos a irnos a la parte externa Es decir a todo el resto de la base de nuestro tip Y vamos a trazar líneas en la manera que ustedes quieran Con las figuras, la forma y el espacio que también ustedes decidan No se necesita ningún tipo de separación exacta Simplemente tú traza todas las líneas que tú creas que se verán bien Pueden ser cuatro, pueden ser seis, ocho, diez Diagonales, horizontales, verticales Como tú quieras y como a ti se te antoje Simplemente es muy importante que lo hagas con trazos muy finos Lo más fino que se pueda Aunque los vas a estar remarcando al final De todas maneras pues entre más delgado estén las líneas Más estético se verá Luego vas a rellenar como ya te mencioné Cada uno de los espacios con colores diferentes Yo en este caso estoy utilizando los demás tonos de vitral Para que se pueda rellenar estos espacios Sin que queden pegados en el mismo color Es decir que alternes los colores entre cada división Y que no queden del mismo color juntos Así que bueno, eso sería el procedimiento Ya tú puedes realizarlo Y me encantaría que me lo compartieras De verdad que es algo que se ve muy muy bonito La rosa así es muy sencilla Pero como ya te mencionaba Puedes tú hacer cualquier otra figura Puedes hacer corazones Puedes hacer incluso figuras de animales Otro tipo de flor Simplemente usando trazos Y bueno, mientras ustedes ven Como terminamos este diseño Quiero comentarles algo Que me pareció bastante atinado Me dejaron un comentario por ahí en un video anterior La verdad no tengo en la mano el nombre de la chica Pero se lo super agradezco Que me decía que ella no se dedica al mundo de las uñas Pero que le gusta mucho ver videos de este tipo Pues realmente como para aprender Pero que había veces en que Utiliza uno muchos términos Que son usados en lo que es El mundo de las uñas Y pues a veces no entienden Entonces me pareció bastante atinado Me pareció muy interesante Y lo agradezco de verdad Yo creo que si es importante Tomar en cuenta a todas esas personas Que nos hacen el favor De venir a regalarnos un poquito de su tiempo Y bueno pues vamos a tratar de Aunque ustedes Muchas de ustedes yo sé que ya lo saben Los términos, los nombres O las cosas que nosotras manejamos Pues vamos a tratar de explicar Un poquito más a detalle Cada una de las cosas Para todas esas personas que vienen nuevas Y que están interesadas en verlos Entonces por ejemplo Ahorita les mencionaba lo de los liner El liner es un pincel súper súper delgadito Que nos sirve para trazar líneas De ahí su nombre Cuando nosotros utilizamos esta técnica de vitral Le llamamos así porque Ustedes no sé si han visto O me imagino que sí En las iglesias por ejemplo Utilizan mucho este tipo de diseño En los retablos O en los Donde hay figuras de santos Y de ese tipo de personajes Entonces Es como un tipo de pintura sobre vidrio Que queda traslúcido Pero que combina muchos colores A eso le llamamos entonces La técnica de vitral Y bueno Los geles vitral Pues son exactamente para eso Son geles traslúcidos Que tienen una consistencia Digamos espesa Pero al mismo tiempo No están tan pigmentados Lo que hace que queden transparentes Nosotros trabajamos normalmente Sobre un tip de práctica Que son como este que yo tengo Y en este caso estoy utilizando Uno que es con punta de estileto Que quiere decir Que es una punta terminada en pico Como ustedes pueden ver Es un pico alargado Hay diferentes largos Nos medimos con una Como se puede decir Los largos se miden No con una regla normal En centímetros Eso lo vamos a poder ver En un video posterior Pero hay medidas Desde el más corto Hasta el extra largo O de plano Los de competencia Que son muy 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 largos Estamos hablando Que hay o ha habido uñas Hasta de 15 o 20 centímetros Pero pues obviamente Esas no son para uso diario Y bueno Yo espero que este video Chicas les guste Pues si es una forma Un poquito diferente De explicar las cosas A lo mejor Les parecerá A muchas Que no tendrían nada que ver Pero pues como les menciono Ese comentario A mi me pareció muy bueno Y se me hace algo padre Sobre todo también Porque vi que las chicas Que están participando En el sorteo Hay muchas chicas Chiquititas Unas niñas No se 15, 16, 17 años Que van iniciando Que quieren aprender Y pues está muy padre Que aprendan todo Con lo básico Con lo indispensable Y lo necesario Algo que se me estaba pasando Por ahí ya al final De la rosa Hay que alargar un poquito Que no quede tan redonda En lo que son los bordes Si se fijan Alargué En tres partes Como terminación En triángulo Y bueno pues Así estaremos terminando Si te gustó Ya sabes Pues te pido Que me regales un like Que compartas Que me ayudes A llegar a más gente Para que podamos Aprender y crecer juntos Regálame tus comentarios Que para mi son Súper importantes Ya saben que los leo todos Y este diseñito Pues obviamente Lo vamos a estar guardando Para el muestrario Lo vamos a estar protegiendo Con un top coat Que es un gel especial Para proteger Lo que son los geles Precisamente Es uno diferente A los que se usan Con el acrílico Te espero la próxima vez De verdad Te agradezco mucho Tu tiempo Te deseo Todo lo mejor Bendiciones Éxito Y paciencia Bye Bye